Con el objetivo de tener una mejor vista y crear conciencia ecológica entre las futuras generaciones, habitantes de la comunidad del puerto Vicente Guerrero en el municipio de Tecpan se organizaron para sembrar árboles a la orilla de la carretera que conecta con este destino turístico. No ha sido nada fácil, sin embargo, por amor a nuestro pueblo y por ser responsables con el medio ambiente, es lo que nos motiva, señaló Rosaura Carrillo Miranda, originaria de Papanoa, pero actualmente vive en puerto Vicente Guerrero. Esta idea salió platicando en la casa de qué podíamos hacer nosotros para mejorar nuestra comunidad. Es un hermoso lugar, pero pensamos que con árboles primaveros pues iba a haber más bonito. Y pues nos vimos a la tarea de buscar arbolitos para sembrar en toda la orilla, desde que empieza el puerto, toda la entrada. Hicimos un grupo porque pues es mucho trabajo para una sola familia. Trajimos 50 arbolitos, don Erick Fernández nos hizo favor de ir a traerlos a la Universidad de Tecpan de Galeana. Ahí nos ayudaron, nos dieron 50 arbolitos en adopción. Y pues de ahí, eso hace un año nos dimos a la tarea de estarlos regando, cada tercer día, cada ocho días. Y pues ya es nuestra costumbre, nuestro granito de arena, nuestra forma de colaborar. Venimos, los regamos, limpiamos todas las áreas donde estén los arbolitos. Recogemos la basura, no la quemamos, nos la llevamos en bolsas, recogemos todo el plástico. Las mismas botellas de plástico que la gente tira aquí, nosotros las reutilizamos. Las llenamos de agua y se las traemos posteriormente a los arbolitos. Al mismo tiempo invitó a los visitantes a cuidar de ellos, así como no arrojar basura a la orilla de la carretera. No, la verdad es que cada ocho días que venimos a regarlos es un basural por todos lados. Es lo que queremos invitar a todos los turistas, todos son bienvenidos, muchísimas gracias por su visita. Pero sí, de favor, su basura no la tiren aquí porque perjudican la vista, perjudican nuestros arbolitos, contaminan. Se ve muy mal la basura, la verdad, y nos perjudica, pues como comunidad nos hace ver mal a nosotros. Sí, una vez, como estaba seco, vinieron y quemaron y sí, se quedó a un pelito de que se quemaran todos. Pues agarró el viento y se empezó a llevar la lumbre. Y en la noche, pues no nos dimos cuenta, así que tres arbolitos se nos quemaron. Bendito sea Dios, volvieron a retoñar, tienen ganas de estar aquí. Y pues nosotros también estuvimos al pendiente de estarlos regando diario, 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 se levantaron. Ahí están los arbolitos. Muy bien. De los 50 que les dieron, ¿cuántos aquí plantaron en la orilla de carretera? Ahorita tenemos 25. Le di dos a cada uno del grupo, a algunos se les murieron los dos, a algunos uno, pero vamos a seguir trayendo. Vamos a volver a traer y vamos a volver a sembrar. Posteriormente vamos a traer para el campo 50 árboles y vamos a llenar toda esta área de árboles de vida. Por su parte, Saúl Mandujano Oregón, otro colaborador que se une a esta causa tan noble, nos comenta que esta actividad la realizan para ayudar al medio ambiente, al mismo tiempo enseñar a los niños la importancia de sembrar árboles. Estoy colaborando con ellos aquí, pues en bien de la comunidad, para ver si se logran estos arbolitos que sembramos aquí. Yo estoy comprando un granito de arena. Los ayudo a regar y eso con las personas que quieren venir, ayudar a seguirles echando agua. Algunos hemos perdido algunos, pero los hemos estado poniendo poco a poco, conforme va uno pudiendo. Al fin y al cabo, todo esto es bien para toda la comunidad y todos los habitantes que estemos aquí, que, pues, este, como diré, ya ayudar un poco a la vegetación que se nos está acabando. ¿A cuánto ustedes lo riegan? Máximo son tres días. Cada tercer día estamos viniendo. Le hacemos la invitación tanto a turistas como a los mismos de aquí que nos ayuden con ellos a regarlos, no tirar basura. Si vemos basura, pues, recogerla, ¿verdad? Porque se llena de basura, cada ocho días está lleno aquí y a veces no nos alcanzamos nosotros porque es un poco largo el tramo y tratar de ayudar, pues, y hacerles ver a los demás. Nosotros andamos con niños aquí para que ellos, este, vayan aprendiendo y vean que puedan hacer algo ellos para la comunidad más adelante, ya que uno no pueda. Es bien de los demás y yo pienso que todos podemos. Ya si alguien trae una botellita, pues, se la pueda vaciar a un arbolito y no le, no le, este, parecerá mal. O sea, le hará un bien para su, para, este, sus, para que sobreviva. Ayúdenos y, y, este, es para bien de todos. Finalmente, el payaso Sammy Harris celebra estas acciones e invita a la gente a participar en Sembrar Árboles. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en, en esta carretera entrando a la comunidad del Puerto Vicente Guerrero que une estas dos playas hermosas, playa escondida y Puerto Vicente. Aquí estamos viendo este arbolito, amigos, es un primavero. Este árbol lo sembraron unos, unos amigos que quieren, les gusta este pueblo y quieren darle vista más, mejor. Es un primavero que se pone muy hermoso, las flores son color amarillas. Está chidísimo, amigos, la verdad, esta buena idea y hay como 25 árboles más por toda esta orilla de la carretera. Y es un buen proyecto que mis amigos de aquí del puerto están haciendo y a la verdad aplaudo a esa gente que les gusta apoyar a sus pueblos y poder tener mejor vista en sus comunidades de aquí a unos 5, 10 años más. Así que, amigos, es tiempo de cuidar el medio ambiente, es tiempo de sembrar árboles. Ellos ya sembraron y yo igual lo voy a hacer. Y tú, ¿qué vas a hacer por tu medio ambiente? Para CN6 Noticias, Samuel Real Harrison. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.